Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendetube, el programa de emprendimiento desarrollado en la Araucanía y también presente en los ríos. Hoy día estamos con Francisco Vicente Lazo. Él es un emprendedor, una persona que llegó hace 10 años desde el País Vasco a nuestro país, al norte de Chile. Y hoy día está en Temuco, en el Cowork, trabajando acá. Estamos en directo desde el Cowork para que sepan en vivo, presentándonos Sumac. Esta es la nueva red social de emprendimiento presente en Chile, desarrollada por creadores de acá, de Cowork. Y también, por supuesto, Francisco, que está a cargo de este proyecto. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, estamos acá, la idea es conocerte un poquito a ti también, pero hablemos al tiro de Sumac, que entremos con dos cucharadas de la papa. Ya, vámonos más. Estamos en pantalla Sumac. Sí, bueno, esto es Sumac, que bueno, gracias por haber venido, como les digo, ¿no? Esto es Sumac, que es la red social del emprendimiento, tenemos el orgullo de presentarlo y bueno, es un proyecto que se ha desarrollado con harto cariño y harto esfuerzo. Y bueno, la idea que, ¿por qué le decimos redes sociales? Bueno, ahora vamos a conversar sobre eso, pero porque está hecho para no solo que haya contenido, sino también interacción por parte de los usuarios. Sumac, en breve palabra, como conversamos anteriormente con Francisco, lo que hace es desarrollar un ecosistema de emprendimiento virtual. Vale decir, entregar la información que necesitan los emprendedores para poder desarrollar sus trabajos y sus emprendimientos. Por ejemplo, muchas veces le ha pasado a ustedes, lo hemos conversado en otros capítulos, que encontrar instrumentos de financiamiento es súper complicado. Todo el mundo piensa, o tenemos Ercotec, o tenemos Corfo, o de repente FOSIS, y que trata de escalar más abajo. Pero hay muchos más. Sí, sí, lógico. Nosotros lo que hicimos fue analizar bien cuáles eran los diferentes actores que operan en el ecosistema y tratar de generar una plataforma que aglutinara información y funcionalidades para todos ellos. Entonces, una de las cosas que detectamos lógicamente es que el financiamiento es muy importante y por lo mismo planteamos la idea de generar un catálogo de fondos concursales, que podemos poner en esa parte. Y bueno, de esta manera, salirnos un poco del Ercotec y del Corfo, que manejamos siempre. ¿Encontrar la información que no está presente en otras partes? Claro, claro. La idea es que si alguien, por ejemplo, detecta opciones de financiamiento que se salen un poco de lo cotidiano, no sé, por ahí alguien posteó un fondo canadiense, pues bueno, la idea es que enseguida lo sube en muy poquito tiempo y todos los demás lo podemos consultar, ¿no? En términos prácticos, ¿cómo funciona Sumac? Lo que entendemos, bueno, lo que entendemos primero de que es un tipo, un sitio tipo wiki, es colaborativo, ¿cómo llego yo a participar en Sumac? Bueno, muy fácil. Tú llegas a sumac.cl, si te gusta, pues bueno, te creas una cuenta muy rápidamente, te creas una cuenta con la opción de emprendedor. Bueno, acá está el botón, ¿no? Sí, bueno, cuando llegues te va a decir iniciar sesión o registrarte. Entonces, tú inicias sesión y te va a llevar a un menú que te va a dar la opción de crearte una cuenta como emprendedor o como startup. Te creas una cuenta como emprendedor y esa es tu cuenta personal. Si luego quieres crear una segunda cuenta como tu startup, pues la creas y en ese caso aparecerías en el mapa aquí en la parte de startup. De otra categoría. Claro, entonces, bueno, y toda la plataforma tiene seis componentes que son el mapa de actores, el calendario, el catálogo de fondos, el muro y, bueno, también la academia. Y la idea es que no solo haya contenido, sino que el contenido se co-construya entre todos. Entonces, le quisimos enfáticamente poner ese componente que nos da esta opción de co-crearlo entre todos, de construirlo entre todos y que, además, como conversábamos, si yo hago un registro de 100 fondos concursables y pasan tres meses, ya no me sirve, ¿no? Se queda obsoleto muy rápido. Igual con los eventos. No me sirve de nada tener los eventos del mes y cuáles son los del mes que viene. Entonces, esta idea de que sea co-construido le aporta el dinamismo que necesita la realidad del entorno en el que nos movemos. O sea, principalmente cuando hablamos de ello, estamos diciendo que Sumac es una red colaborativa que necesariamente necesita el apoyo de quienes están participando, digamos, hoy en día, de lo que estamos formando el ecosistema de aprendizaje en el país. Eso es. Es como la opción, digamos, de crearlo entre todos. Por eso decimos, bueno, Sumac es una plataforma gratuita, es para todos y la idea también es que la vayamos alimentando entre todos. Es el centro que acabas de mencionar porque, al contrario, lo que ocurre, bueno, usualmente nuestros amigos emprendedores que trabajamos y conversamos con ellos en Emprendetube, Sumac podría ser parte de lo que se llama empresa tipo B. Porque esto se ha pensado en ser exclusivamente un aporte a la sociedad. Sí. Estamos compartiendo un mate acá. Sí, hasta ahora, en la hora del mate. No, de todas maneras, nosotros podemos hacer ese énfasis, digamos, que Sumac no nació para ser un negocio ni nada, sino que realmente es un aporte para la sociedad, en el sentido de que podamos detectar qué es lo que está pasando, qué tiene el ecosistema para mí, qué es lo que Emprendetube, para el que no lo conozca, por ejemplo, se mete y dice, venga, vengo aquí a medios, por ejemplo, y digo, digo, por ejemplo, en la Ocanía, digo, Emprendetube. Y si yo no conozco lo que es Emprendetube, a mí me sirve simplemente para saber que existe una cosa que se llama Emprendetube. Esa es la misión de Sumac. Te dice, esta es la oferta que el ecosistema tiene para ti. Y es una descripción, aparte. Lógico, lógico. Tiene una descripción y si te gustó, ligerito, tú lo que puedes hacer es ir al link de Emprendetube. Entonces la idea de nosotros es lo que dijimos, hay una marea de información. Si la información está, el tema es que tiene que ser procesada y filtrada. Nosotros te decimos, así filtramos nosotros la información, si te gustó, tú haces clic y puedes saber más. Si te interesa saber lo que hace alguno de los actores, pues ya vas directamente a la web de ellos. Acá hay algo súper destacable también, que vale la pena mencionarlo. Tiene que ver con el hecho de que demuestra todos los actores que están presentes en la región y también en la zona sur del país, digamos. Claro, eso es muy interesante. Nosotros dijimos, ok, vamos a crear una plataforma que sirva para la Araucanía. No, lo que vamos a hacer es una plataforma que sirva para cualquier región del país. Entonces, la capacidad, la potencialidad que tiene Sumac, si la gente la tomamos y la tomamos como una herramienta para enriquecernos a todos, digamos, para generar oportunidades para todos, es que tiene la capacidad de decir qué se está generando en mi ecosistema, pero qué se está generando en los ecosistemas del país o en el gran ecosistema nacional. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuáles son los fondos disponibles? ¿Qué está opinando la otra gente? Oye, tengo un material formativo muy interesante. Ok, lo voy a tirar en la parte de academia, por ejemplo. Entonces, tiene esa capacidad de que sea regional y de que sea nacional también. Yo creo que también algo va a destacar cerca de Sumac, que tiene que ver con que se trata de un medio democratizante, en el sentido de que yo creo que a mucha gente le cuesta llegar con su emprendimiento, con su startup, a algún tipo de evento, porque realmente sienten que no tienen todavía los pantalones para llegar a ese nivel, digamos, de evento, de participar en ese tipo de ecosistema, digamos. Acá, tú te haces tu cuenta acá y entras directo. Sí, eso es. O sea, la puerta está abierta y por esto digo que se buscó un poco la universalidad de la plataforma, el acceso, el libre acceso al... No, vale. Eso, eso. No hay que decir gracias, estábamos hablando de eso antes. Me costó un par de años aprenderlo. Es democratizante, claro, porque es universal, es para todos. O sea, aquí no hay ni altos ni bajos, ni ricos ni pobres. Esto es para todos y si algo de lo que hay aquí y tú no lo conocías, lo conoces, lo aprendes, pues ya está, esa es la ganada. Lo mismo, por ejemplo, decir, oye, ¿sabes qué? No me enteré que estaba esa actividad, ese taller. No sé, yo mismo, por ejemplo, el otro día detecté, alguien subió una charla muy interesante que van a dar en el centro, por ejemplo. Ah, tiene que ver, yo qué sé, con el googleismo y no sé qué más leí el otro día, ya con la vía colaborativa. Ah, qué entretenido. Pues a mí ya me aportó, porque ya sé que hay un evento o una actividad que no la conocía. De otro modo quizás no hubiese podido enterar. Y la gracia es que eso lo subió alguien, no hubo un equipo de periodistas detrás que lo subiera, digamos. Entonces, esa capacidad... Es un ejemplo del ambiente colaborativo que se forma. Eso es, eso es. La idea es que es de todos y es para todos y adquiere sentido también en la medida en que todos lo vayamos usando. Es decir, si hay un Twitter y nadie tuitea, pues sería la cosa más aburrida del mundo, digamos. Entonces, nosotros lo que hemos empezado a hacer ahora es un poco ese llamado. Es un tema técnico, ya hablando acerca de Sumac, que no es un negocio, pero como si lo fuera. En qué momento estamos ya en una masa crítica, en el cual podemos decir, ya Sumac, ya de aquí se despegó, salió adelante y podemos ver que... Porque la potencialidad está dada, digamos. Yo creo que los que están bien incluso en sus casas saben que esto potencialmente puede ser mucho más. ¿Cuáles son tus cálculos? Mira, lo que nosotros le podemos decir es que efectivamente también vemos que el crecimiento pueda no ser lineal. Es decir, vamos a tener que ir generando una masa crítica y hay un poco la invitación a todos también es que posteemos un evento, de que subamos nuestras startups, en fin, de que vayamos a inter... El crecimiento fue explosivo. Tú me decías que pasamos de una cantidad de 200 a más de 1.000, ¿no? Claro. Lo que también puedo decir es que esto está recién empezando, digamos. O sea, que estábamos hablando antes que es un poquito un embrión todavía, ¿vale? Está naciendo recién. Entonces, hay que cuidar un poco la guagua y entre todos un poco mimarla también, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que empezamos, por ejemplo, a trabajar online, digamos, con pruebas reales hace tres semanas. Pues no había mucho o nada en la plataforma. Hoy día tenemos 43 startups. Antes estábamos hablando, había 42. Antes la sumo. Y esto es algo tan lindo porque vemos el efecto que vaya siendo co-creado. Digamos, si agarráramos cierta atracción, si se empezara a masificar en varias regiones del país y todo, pues bueno, podríamos tener este potencial mucho más dinámico. Lo que te puedo decir es que, no sé, pues hemos empezado a difundir un poco. No sé, enseguida tenemos mil visitas a la plataforma. Podríamos entender si es mucho o si es poco, pero teniendo en cuenta que lleva una semana haciendo difusión. Y que esto lleva tres semanas solamente. Claro, y que lleva tres semanas online y todo, pues la verdad es que son bien buenas referencias. Tenemos algunas personalidades que nos han retuiteado por ahí, qué sé yo. Entonces, como que estamos bien expectantes a ver lo que pueda pasar y disfrutando el camino harto también porque uno, bueno, no deja de ser un emprendedor y… Eso es lo más entretenido, disfrutar el viaje, como dicen. Sí, sí, sí. Yo… Francisco, una pregunta que me salta. ¿De qué depende que Sumac siga creciendo? Planeamente de que ustedes, sus hogares, también participen en Sumac, que sean partícipes en esta obra. Sí. Pero, ¿qué falta? Mira, nosotros ahora mismo, bueno, lo que queremos es decirle al mundo, esto hicimos, ocúpenlo, a ver si les gusta, mejoremoslo entre todos. Hay una invitación también a que la gente lo use. Eso por una parte. Y también una invitación a decir, esto es lo que hay, pero nos damos cuenta de que podría mejorarse mucho. Entonces también hay una invitación por ahí a cualquiera que quiera colaborar, que puede ser desde aportar una idea, una donación, por qué no, alguna entidad que quiera, digamos, también sumarse, digamos, con alguna clase de auspicio, por qué no. Estamos abiertos y es un llamado también, digamos, a que podamos seguir desarrollando tecnológicamente la aplicación. Poner un buen sistema de notificaciones, un chat, filtros, en fin. Tenemos mucho deseo de generar un montón de cosas que tenemos en carpeta y que le darían más dinamismo, más interactividad con las otras redes sociales, que pudieran gatillar, por ejemplo, pues bueno, funcionalidades que le agregan más valor, digamos, a los diferentes tipos de usuarios. Así que hay un llamado ahí al que quiera sumarse y le hacemos de todo corazón una invitación a que puedan aportar, digamos. ¿Qué ha sido lo más complicado hasta este momento de desarrollar con Sumac? Uff, ha sido un camino como largo. Mira, llevamos ya entre lo que fue... Bueno, porque tenemos que... Sí, de desarrollo puro tenemos unos 6-7 meses. Anteriormente también hubo que formular el proyecto, en fin, así que vamos a ir cerca del año de desarrollo. Fue ambicioso, digamos, seleccionar la tecnología con la que lo íbamos a desarrollar. Esto está hecho en un servidor Node.js, con librería React y qué sé yo, y una base de datos PostgreSQL, qué sé yo, tecnología de punta, digamos. Se podía haber hecho de otra manera, lo decidimos hacer así, lo que le entrega como un margen de mejora más grande, pero también fue más difícil hacerlo. Y también te voy a decir, así como estábamos hablando antes que con un orgullo para nosotros, que ideológicamente o conceptualmente nació desde Cowork y también ha sido desarrollado con un equipo que ahora son hasta 7 personas las que de alguna manera directa o indirectamente estamos trabajando, y hay gente que está aquí. Esto se ha hecho con desarrolladores que son Coworkers, con un equipo de trabajo que está instalado aquí, con el feedback de todos, entonces es como un poco un hijo de Cowork también. Digo que una suma sería como una prueba fehaciente de que el paradigma de colaboración existe. Sí, yo creo que sí. Yo creo que de todas maneras tenemos que reconocer que existe la energía colaborativa o la energía, digamos, de aportar, de bajar un poco la guardia de esta competencia que hablábamos antes que nos tiene tan estresados a todos, que es tan difícil salir adelante. Entonces, nosotros lo que estamos queriendo decir es como, ok, avancemos en una línea como, digamos, como sociedad incluso, que nos permita un poco como ese bajar la guardia, ese ponernos de acuerdo de alguna manera, generar una conversa para que entre todos podamos tirar para arriba más fácilmente, digamos. Lógicamente suma que es un aporte, pero es lo que hablábamos antes, es decir, basta de quejarse, aportemos, ¿no? Y esta es nuestra propuesta, igual como que es esperanzador, digamos, en ese sentido que haya nacido. Siempre hay un aporte. Siempre hay un aporte. Yo creo, bueno, yo creo que más que nada destacar el funcionamiento Sumac. La gente puede ingresar a sumac.cl y ahí encuentra toda la información. Hay un fanpage también, ¿no? Sí, sí, hay un fanpage que también está recién salido del horno, lleva apenas 10 días funcionando, así que ahí también podemos... Esto entendimos, estamos en una etapa súper incipiente. Estamos empezando, así que se pueden sumar ahora y decir que ustedes están cuando comienzan a sumar. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Es como lo que dicen en la abriera de las primeras cuentas de Facebook. Sí, pero absolutamente. Y además aprovecho para tirar un mensaje así como si alguien también quiere un poco como sumarse, digamos, económicamente, digamos, a la propuesta y todo. Es decir, un poco hablábamos antes, es decir, el que compró Bitcoin cuando valía 5 dólares un Bitcoin, pues bueno, hoy día se está frotando las manos porque probablemente se hizo rico, digamos, ¿no? Entonces, no es que alguien pretenda hacerse rico aquí, no lo digo por eso, pero sí que entraña, digamos, como cierto riesgo, propuestas nuevas, propuestas diferentes... Más que riesgo, yo creo que realmente es bueno ver oportunidades. Claro, hay que ver esas oportunidades, hay que atreverse a soñar, hay que atreverse a apostar por cosas nuevas que implican cierto grado de complejidad y esa es una invitación también al que ponga una piedra ahora, pues bueno, que tratemos de tomar esta herramienta como una herramienta de todos y por lo mismo que la cuidemos y que la tratemos de potenciar. ¿Cómo te ubica la gente a sumac.cl? Mira, nosotros tenemos aquí un contacto que es contacto arroba sumac.cl, que está chiquitito pero está ahí y también tenemos aquí a nuestro personaje Copperín, que por lo demás es primo también de Emprendetú. De Emprendetú. Sí, 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 entonces ahí también tenemos un chat directo, pero bueno, lo mejor es que nos escriban un correíto contacto arroba sumac.cl o que nos escriban al Cowork de alguna manera, así que fácil, también lógicamente podemos hacerlo a través del muro o lo que sea, así que... El contacto está acá, ya saben, pueden ingresar directamente a sumac.cl, buscar la zona de contacto acá si acaso quieren sumarse, pero de todas formas la invitación es para que ustedes se sumen a Sumac, acá hay una cuenta... O sea, es mi cuenta personal... La cuenta personal de Francisco, pero ingresen a sumac.cl, creen su cuenta, participen, sean actores activos del desarrollo del ecosistema de emprendimiento en sus zonas, tanto en la región de la Araucanía también como en la región de los ríos. ¿Algo más que aportar Francisco? Sí, algo más que aportar, que no solo estamos en la Araucanía, que estamos en todas las regiones del país y que sobre todo los lugares donde se están conformando las mesas de los ecosistemas regionales, que es algo que está pasando en los lagos, acá, está pasando en Concepción, está pasando en Viña, está pasando en un montón de lugares del país, también como mesa puede ser una herramienta, digamos, que puede ayudar a articular los actores, se habla mucho de calendarios compartidos en un drive, bueno, pues ya no hace falta, así que... Así que desde esas plataformas que se están formando, que son muy interesantes también y que son vanguardia latinoamericana, pues también que puedan aprender o tomar esta herramienta y en ese sentido, pues si se quieren poner en contacto con nosotros, pues nosotros felices de cooperar y... El ecosistema de emprendimiento, tanto en la zona sur como en el resto del país. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a ti. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Qué bueno. Ya, pues. Y a ustedes a una próxima edición de Emprendetube, estén siempre atentos porque pronto podrán vernos con un nuevo video, tanto en nuestra fanpage Emprendetube, como también en nuestra página web emprendetube.cl. Que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima ocasión. Peu, callal. Gracias. Gracias.